Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y voy a enseñar cómo conseguir el tema del Shadow of Evil, de acuerdo, de los zombies de Black Ops 3, como veis por ahí. Y bueno, es muy fácil, de acuerdo, es bastante fácil, lo único que tenéis que hacer es reservar el juego, como yo lo tengo reservado, de acuerdo, aquí lo tenéis reservado, ahí lo veis, que está en reserva y quedan seis días apenas para disfrutar este juego, de acuerdo. Como siempre, suelo grabar estos vídeos con el móvil, ya que no tengo capturadora para poder grabar el menú de la Play, así que, dicho esto, vamos a enseñaros cómo se hace, de acuerdo, me tenéis la torre de PlayStation 4, esperamos unos segunditos que cargue, y aquí, pues, cuando ya tengáis el juego reservado, que lo que tenéis que hacer es, si no tenéis dinero, y no tenéis cuenta bancaria, ni Paypal, ni nada con dinero, no van a quitar nada de nada, eh, pero nada, de acuerdo, no quiero después los comentarios, Oye, la verdad es que yo tenía la cuenta con dinero, no quiero saber nada, de acuerdo, si no tenéis nada de dinero, ni la Play, como veis, mirad, yo lo que tengo, que no tengo ni un durillo, a ver si cargue, un segundito, eh, como veis, pues, tengo 18 céntimos, así que no me van a quitar nada, y si no tenéis cuenta tampoco de Paypal, ni del banco de la Play, un segundito que me desenfoca la cámara, pues, no van a quitar nada, de acuerdo, así que os digo, Lo que tenéis que hacer es, iros a tema, de acuerdo, cuando tengáis ya reservado el Black Ops 3, que si no sabéis cómo se reserva, pues no pasa nada, os vais a entrar a juegos, lo dais aquí a buscar en todos los juegos, Black Ops 3, ¿dónde está Black Ops 3? Aquí, ping, lo dais a reservar, reservado, yo ya lo tengo reservado, de acuerdo, una vez hecho eso, subís para arriba otra vez, Y, eh, en tema, aquí os tiene que salir, que yo ya lo tengo comprado, el de Shadow of Evil, de, de lo que sería el Black Ops 3, de acuerdo, yo ya le he botado y le he puesto 5 estrellitas, porque me gustan mucho los zombies, así que nada, simplemente, para después ponerlo, os vais aquí a, al ajuste, de acuerdo, os vais a ajuste, a, aquí, ajuste de, de sistema, creo que era, y a tema, y aquí en tema, pues, lo podéis poner, de acuerdo, lo doy a tema, y lo tenéis, lo colocáis, de acuerdo, Y está bastante guapo, porque tiene lluvia, y bastantes cosas, así que nada, espero que haya gustado, como siempre, un saludito, y dar like, si eso, si ha gustado, un saludo, y adiós.